Bueno, sigue en la palestra pública el asunto de la visita que llega al país mañana desde Washington en la persona de Wendy Sherman, que es la subsecretaria de Estado del Departamento de Estado norteamericano y que nosotros ayer comentábamos que venía con un doble propósito, darle una disculpa al país por el asunto de las declaraciones del canciller Antony Blinken, donde decía que este país era xenófobo y que exhortaba a la población norteamericana no venir por aquí porque los dominicanos discriminaban la persona de color. Eso es una, pero sin embargo la prensa del día, la prensa tradicional, maneja que esa señora viene con un solo propósito, que es discutir el asunto de la crisis haitiana y cómo involucrar a República Dominicana de alguna forma, porque República Dominicana dice que la solución a los problemas de Haití no está en República Dominicana y eso le molesta a Washington. Washington dice que República Dominicana tiene que detener la deportación de los refugiados y República Dominicana dice que aquí no hay refugiados, que aquí hay una oleada de haitianos ilegales sin documentos y que esos se están deportando, que esos no son refugiados, que esos son ilegales. Entonces eso le molesta a Washington. Y lo más ocurrido dicen que esta señora, que tiene un carácter recio y agrio, va a reunirse con el presidente, con el canciller y con el director de migración y que no va a pedirle favor a República Dominicana, sino que va a ordenar qué se debe hacer. Entonces ahí está la disyuntiva del discurso con que venga esta señora y que ojalá trascienda lo conversado a los fines de satisfacer esa curiosidad que tiene esa visita de una señora que no se mueve bajo ninguna condición de su despacho en Washington porque ella es un halcón que maneja las políticas desde allí. Sin embargo, el Departamento de Estado la está sacando de su zona de confort y enviando a la República Dominicana con un propósito. Así es. Mire, ¿cómo le podemos decir a Haití? Es un país inviable, es un estado fallido, es un estado colapsado. Todos le pegan, todos le pegan. Bueno, sencillamente ese no es un país, esa es una selva controlada por las mafias, por bandas. Y entonces República Dominicana es un país en vía de crecimiento, pero es un país pobre al final del camino. Le dicen de una manera eufemística un país emergente en vía de crecimiento. Y ciertamente hemos avanzado, pero todavía tenemos muchas taras. Todavía aquí hay, aquí hay un PIB pequeñito, relativamente pequeño. Aquí todavía hay muchísimos problemas socioeconómicos, todavía hay mucha pobreza, todavía hay mucha marginalidad. Entonces nosotros tenemos muchos retos por delante, muchos cambios que hacer, muchas cosas que hacer para nosotros ser un país que se pueda catalogar como un país en vía de progreso, en vía de desarrollo. Entonces nosotros evidentemente que si nos hacen asumir, nos obligan o permitimos que nos obliguen, evidentemente que lo que harán es hacer retroceder de una manera impresionante hacia atrás a la República Dominicana. Todos los avances que hemos logrado sencillamente van a retroceder. En consecuencia, los países que tienen la capacidad de enfrentar eso son Estados Unidos y los países que todo el mundo conoce, los europeos, Francia, Inglaterra, Alemania, que son los culpables de lo que está pasando ahí. Y organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. E incluso, ¿por qué no China? Que en varios lugares ha estado dispuesto a hacer grandes inversiones. No han cambiado de nada, por supuesto, porque no es que son altruistas. Pero bueno, ese es un camino. El detalle es que bajo ninguna circunstancia nosotros podemos permitir que pisen nuestra soberanía y nos vengan a imponer la solución de un problema sempiterno, profundo, que bajo ninguna circunstancia hemos sido nosotros los culpables. Y que además, miren, aunque no hayamos sido los culpables, si en la República Dominicana estuviese la solución, no importa, perfecto, pero es que no está. Es que no está. Es que nosotros tenemos que resolver los problemas de los dominicanos, que son muchos, que son complejos. No nos pueden tirar el problema y tirar a nosotros. Mire, hoy en la prensa tradicional impresa aparece una noticia del director del COE, el Centro de Operación y Emergencia, el general Juan Manuel Méndez García, donde él, después que termina de dar los detalles del operativo Semana Santa, la lucha por la vida, entonces entra en unas consideraciones particulares. Dice que está viviendo un momento de estrecheza económica, que está callando pesado con los intereses del banco que le han subido y que él tomó un préstamo, pasó una remodelación en la casa, y que va a tener que acudir a solicitar que les repongan el sueldo, el salario, como director del COE, porque la pensión que tiene, como general retirado, no le alcanza para cubrir su gasto. Son unas extrañas declaraciones generalmente, porque ese tema no se discute en público, sobre todo una persona como él, que tiene conexión directa con el presidente Luis Abinader, y lo puede tratar de forma personal y no airearlo. Yo no sé si se le pasó eso al general Méndez, ya se le olvidó que él es guardia, pero eso como que no se vio bien. No se vio bien, no se vio bien, pero aparte de eso, bueno, ya que lo dijo bien, yo creo que deben resolver ese problema, porque la verdad es que es un hombre que lo ha dado todo. Sí, sí, sí. Y además le han puesto funciones adicionales a las que él tiene también. Yo creo que es justo, sí. No vale la pena que un hombre así esté corriendo lucha. Sí, señores, nos terminó el tiempo. Tenemos que despedirnos dándole la gracia como siempre e invitándole a que nos acompañen mañana al mediodía como cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!